Hola, buenas tardes. Estamos comenzando en breve nuestro programa de cáncer de colon del día de hoy. Vamos a agregar... Ya en breve estamos empezando. Hola, Constanza, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos viendo, esperando acá, ahí se está sumando Gabriel y Fabio, que ya lo tenemos prácticamente en línea. ¿Me escucha bien? Se ve perfecto. Yo te escucho muy bien, Constanza. Gabriel, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Muy bien. Ahí se está sumando. Bueno, creo que nos escuchamos bien, ¿no? Sí, yo lo escucho bien. Perfecto. A Fabio me parece que lo veo medio pixelado, pero ¿por ahí soy yo? No, Fabio está en la calle, me parece. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos. Bueno, la idea un poco de esto es un poco, charlar un poquito hoy. Esto lo organiza la Sociedad Argentina de Gastroenterología. Y la idea es que mañana es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Colon, de esto que obviamente todos sabemos la importancia que tiene, y más en la Argentina, ¿no? Entonces un poco hablar de cosas, sobre todo de prevención. ¿Qué podemos hacer y qué tenemos que cambiar, si es que tenemos que cambiar alguna cosa, no? Un poco la idea es abordar más temas de prevención primaria, por el lado de la alimentación, la microbiota. Y realmente, bueno, la idea es tocar estos temas. La tenemos acá a Constanza, que es una experta licenciada en nutrición con todo el tema de alimentación, microbiota. Después lo tenemos acá a Gabriel Vinderola, otro experto de la Universidad Litoral, investigador del CONICET, que conoce muchísimo de microbiota, de probióticos, de fermentados. Y Fabio Nachman, que también es muy conocido nuestro dentro de la Sociedad de Gastro, gastroenterólogo, es presidente de la Sociedad de Gastro, es el jefe de la Fundación Favaloro. Así que un poco vamos a tocar distintos aspectos, y en la medida que podamos, todos participemos, y sumando algunas preguntas del público, que se están sumando progresivamente. Arrancamos con Constanza, si te parece, por una cuestión de nada, de arrancar con el tema, si te parece, Constanza. Ahí provocativamente tiramos el tema ultraprocesados, algo que está bastante de moda, porque, no de moda yo diría, porque realmente es el cuco que estamos teniendo. Los gastroenterólogos venimos leyendo mucha información de la relación de los ultraprocesados con el cáncer de colon, y sobre todo el cáncer de colon jóvenes, con esto realmente que nos preocupa mucho, que no sabemos aún qué hacer, y por supuesto con la epidemia de obesidad, sobrepeso, y otros tipos de tumores y diabetes. Pero es algo bastante nuevo, Constanza. ¿Qué nos podés aclarar de esto? Sí, a ver, se lo empezó a reconocer quizás más popularmente este término, ¿no? De ultraprocesados en los últimos años, está totalmente asociado al riesgo de enfermedades crónicas, no transmisibles de todo tipo. Estamos hablando de hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad y cáncer. Sí está bueno aclarar esto, o diferenciarlo, ¿no? ¿Qué es un ultraprocesado? Porque por ahí en este cuco que nombrabas recién, es verdad, todo lo que venga empaquetado nos parece que es el demonio. Está bueno aclarar el ultraprocesado por su definición, es aquello que, si queremos groseramente entenderlo, casi que no tiene nada de alimento real. O sea, es un producto fabricado por la industria que tiene ingredientes diversos, algunos reales y otros químicos, y generalmente tiene antihilutinantes, conservantes, colorantes, decorantes, saborizantes, espesantes, y todos innumeritos raros en las etiquetas, y todas esas cosas, que bueno, lo que decíamos, poco tiene de alimento real. Eso sí es un ultraprocesado, estamos en condiciones de decir que tenemos que alejarnos, que cuando decíamos que tenemos que hacer, el primer paso grande es alejarnos de los ultraprocesados, lo más que se pueda, ¿no? Digo lo más que se pueda por esto, porque podemos hacer todo lo posible para vivir sin ultraprocesados, debemos hacer todo lo posible para vivir sin ultraprocesados, tampoco porque un día uno coma algo ultraprocesado en un fetejo, va a estar condenado a padecer alguna enfermedad. Y ahí es que quiero también calmar un poco, porque se leen cosas como demasiado exageradas. Tratamos de estar en eso, en consumo, donde predominan los alimentos reales, donde predomina una alimentación variada, completa, fresca, lo más que se puede hacer es un poco servido, ¿no? Porque uno puede, ahora vamos a estudiar con Gabriel, y tranquilamente generar preparaciones que estimulan mucho hacer un ultraprocesado en casa. Entonces, también las técnicas culinarias hacen a que redondemos esta idea de comer saludable y natural, ¿no? Equilibrado. Creo que hay que ir por ahí, ese es el gran paso. Los chicos, por sobre todo, tienen un alto consumo de ultraprocesados, aparte que es algo tremendamente, pero es práctico, es fácil, es rápido, soluciona mucho. Muchas veces tienen acceso, por donde sea, les gusta comer eso, generan a propósito esa, esa sensación de querer ser como consumidos todo el tiempo, esos productos. Así que creo que tenemos que empezar a trabajar con, desde los más chiquitos, nos estamos empezando a encontrar con casos de cáncer de corona, a edades muy tempranas. Es, nada, feo, preocupante. Constanza, entonces, todo lo que es ultraprocesado, estamos hablando de, obviamente, toda la comida que todos conocemos como chatarra, ¿no? Digamos. Los snacks, las galletitas, bueno, que poco tienen que ver con una galletita. Exacto. No hay más. Estar en... Bueno, todos los papeles congelados, con formitas, varias. Fabio, creo que quiere comentar alguna cosa. No, me gustaría preguntarte que, digamos, porque todo lo que mencionas vos, culturalmente lo tenemos sumamente arraigado, ¿sí? Donde uno escucha o ve a nuestros hijos que van a los cumpleaños, sistemáticamente, es una colección de ultraprocesados, y parece eso no moverse de ese lugar. Entonces, mi pregunta es, si no tenemos que empezar a hacer algo un poco más enérgicamente, desde la infancia y estos cumpleaños que son... Porque, digamos, lo que vos decías me parece bárbaro. La base de la alimentación es lo más importante. No tenemos que horrorizarnos si uno va y come una hamburguesa. Digamos, no es la muerte ir a comerse alguna comida chatarra de vez en cuando. El tema es, culturalmente, uno ve estas cosas, y los chicos van mamando eso. Y después, digamos, obviamente, si por casualidad uno va al supermercado y los chicos ven un paquete de alguna de estas porquerías, obviamente la reclama, porque el sabor lo llama, porque están preparados para eso. Entonces, ¿hay chance de decir basta de cumpleaños con todo este tipo de cosas? Sí. Hay chance, es complejo, es difícil, va a ser difícil, pero hay chance, se está trabajando en eso, ya hay grupos, digamos, trabajando en esto, promoviendo los cumpleaños saludables, es complejo, porque vos vas a hacer cumpleaños saludables y te miran raro también, ¿no? ¿Cómo voy a cumpleaños si no hay papas fritas? Se te ponen todos los chiquitos en un piquete, porque esperan la papa frita, el chisito, el palito y la Coca-Cola. Es la gaseosa, por lo tanto. Entonces, la verdad es que es difícil, pero hay que ir ofreciendo un poco de todo y haciendo la transición. Es decir, algo más que se parezca a un snack casero que se puede, te manda mucho más tiempo, más trabajo, más preparación, más planificación por parte de las madres, todo lo que quieran, y lo recontraentiendo, pero si no lo hacemos nosotros, no lo vamos a erradicar nunca. Hay leyes hoy en día que nos acompañan un poco más, porque esto tiene que ver con estrategias que tienen que partir desde política pública y políticas de salud. Entonces, me parece que por ahí bien interpretados los sellos pueden ayudar, bien interpretados, bueno, porque me necesitaría un capítulo aparte, y por otro lado, como es, hay políticas de educación, ahora de cambiar los colegios, en los colegios justamente con esto de los sellos, por ejemplo, últimamente se está haciendo circular, digamos, justamente una idea de que los colegios no puedan vender en los kioscos de los colegios productos que tengan algún sello, directamente, si están rotulados con algún sello por exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de grasas, no se pueden comercializar en los colegios, y eso también me parece importante. Los chicos pasan la mayor parte del día y del año en el colegio, y si tienen acceso en el colegio a comprar productos y por qué día hacemos comida chatarra, tampoco lo vamos a erradicar, porque el paladar se entrena con eso, después vamos a casa y le queremos dar un garbanzo como snack, y no nos van a mirar muy amistosamente. así que me parece que hay que ir con todo, hay que ir con todo a la vez. Y Constanza, creo que como dice Fabio, como decís vos, la lucha tiene que comenzar en la infancia, ¿no? porque realmente es el momento en el cual nos educamos los gustos, los sabores, y realmente si no vamos a arrastrar eso a lo largo de toda la vida, ¿no? Y te escucho hablar de estos sellos, estas normas, ¿te parece qué opinión tenés de esto que está de esta nueva legislación? Constanza, ¿te parece que estamos realmente, me parece que es un camino positivo esto de los sellos, los sellos negros, pero me parece que faltan cosas todavía, ¿no? Total, me parece que es un paso, es un primer paso quizá, ¿no? Para alertar a la población como groseramente dice, bueno, a ver qué estoy comprando, de golpe mi carrito del supermercado está lleno de sellos, un llamado de atención, ¿no? O mi góndola, mi alacena, mi góndola, mi alacena, digamos, en casa, en heladera, está lleno de sellos, hay algo que no estoy haciendo bien, ¿no? Me parece que eso empieza a alarmar a la población y a empezar a cuestionárselo al menos, falta mucho, es una ley que recién se está implementando, falta articulación de la ley, faltan más pasos por dar, yo acuerdo que si el sello está acompañado de campañas de educación, para que la gente entienda realmente qué está leyendo en el sello, creo que ayuda, independientemente del sello, si no acompañamos con todo lo otro, que son estrategias para que justamente no compremos eso que tiene sello y que podamos tener recursos como para hacer opciones más saludables y entender de qué se trata esto de comer saludable, creo que vamos a estar mejor, porque con el sello solo no hacemos nada. y ahora voy a aprovechar a Gabriel, Constanza, porque estamos hablando de ultraprocesado, de otra comida chatarra, y me parece que el link fundamental, la asociación, está el impacto que va a producir en nuestra microbiota, y ahí está parte de la clave, yo digo antes de arrancar, después te voy a preguntar sobre yogures y fermentados, el rol que tiene, pero me gustaría que, ¿qué pensás vos de esto y lo que pasa en nuestra microbiota, Gabriel? También es interesante Oscar, digamos, y aprovechando que está hablando Gabriel, a los dos, ¿no? ¿Qué ejemplos hay de etiquetados que no hay que demonizar? Me parece eso fundamental, porque si no todo el mundo va a ver el etiquetado y demoniza y a veces no hay que demonizar, ¿no? Sí, respecto del rol de la microbiota, hoy se sabe que la microbiota, el conjunto de microorganismos que tenemos en el cuerpo, pero sobre todo en el intestino, la del intestino lo que hace es nutrir al intestino, la microbiota le prepara el alimento para todas las células que están tapizando el intestino, que ese alimento es esencialmente el ácido úterico, ¿y cómo se produce? Cuando llegan alimentos ricos en fibra, la microbiota fermenta y produce este ácido butírico que es lo que necesita el epitelio del intestino para estar saludable, porque si eso entra en un estado inflamatorio y si eso se produce un pólipo dentro de 10 años puedo tener un cáncer, entonces una microbiota activa tiene que estar produciendo ese ácido butírico, ¿qué pasa con el ultraprocesado, los productos de paquete? Generalmente tienen muy bajo contenido en fibra, además de tener conservantes y estos conservantes son antimicrobianos, porque acá hay que poner un poco en perspectiva cuando apareció la industria alimentaria y necesitamos llevar alimentos a mil millones de personas, lo primero que hay que hacer es que los alimentos sean inocuos, entonces cuando se empezaron a agregar que no se conocía la microbiota, es decir, esto necesita reaprender y no podemos renegar de una industria porque somos 7 mil millones de personas queriendo vivir en un cuadradito, entonces necesitamos algo, pero claro, ahora que conocemos a la microbiota y cómo los antimicrobianos pueden tener un efecto negativo, necesitamos repensar algunas cosas y la industria está aprendiendo a hacer alimentos, pero yo difícilmente veo que podamos vivir 3 millones de personas en 200 kilómetros cuadrados como es cava prescindiendo de una industria, me parece como una situación muy hipotética, esto es un reaprendizaje, hay que desarrollar nuevos procesos de conservar alimentos sin agregarle tantos conservantes que esencialmente van a tener este efecto contra nuestra microbiota, entonces lo que pasó es que se dejó de alimentar a la microbiota, por un lado porque estos alimentos son pobres en fibras por lo general, son pobres en fibras pero además tienen antimicrobianos, tienen conservantes, entonces la microbiota la he atacado de dos lados, le dejé de dar de comer y le di antimicrobianos, esto hace que tengo menos diversa, menos abundante, se produce menos ácido butírico y ese intestino entra a inflamarse, una inflamación crónica de bajo grado que con el tiempo terminará en un cáncer de colon, en una resistencia a la insulina, en una diabetes, sobrepeso, obesidad, enfermedades neurodegenerativas, entonces un poco lo que explica la microbiota es estos alimentos que son bajos en fibras pero que a la vez que tienen antimicrobianos es una doble herida a una microbiota que aparte no es la única forma en que la hemos desatendido porque la desatendemos primero cuando no hay suficiente lactancia materna, es decir, si yo tengo un bebé que nació por cesárea, no tomó teta y le di antibióticos, ese bebé ya nace con una microbiota menos y si después cuando empezó la alimentación complementaria no lo nutrí, ¿qué puedo esperar en la infancia? Entonces, por lo que vos decís, ¿qué puedo esperar en la adolescencia y en la adultez? Yo ya empecé con un elenco de microorganismos pobres porque se dan estas combinaciones, una tasa de cesáreas altísima, una tasa de lactancia materna bajísima, un uso indiscriminado de antibióticos y de antiácidos, una alimentación complementaria pobre en fibras. Entonces, imagínate cómo vamos preparando un escenario pobre para la microbiota. Entonces, ahí uno empieza a entender de que estas enfermedades, y si después le sumamos los ultraprocesados y no comemos frutas, verduras, alimentos fermentados, podemos hablar después, se van dando las condiciones, la tormenta perfecta para que aparezcan estas cuestiones crónicas y entre esas el cáncer de colon. Pero sí, la microbiota hoy se conoce como es el actor que va a mediar entre los alimentos y nosotros. ¿Por qué? Porque esa microbiota nutre al enterocito, nutre a las células del intestino. Un intestino que se está renovando constantemente, perdemos cantidad de células con las materias fecales y esas células se tienen que, tienen que, necesitamos energía para que las células aparezcan y tener una pared intestinal saludable. Así que está todo enganchado, hoy conocemos el mecanismo porque se empieza a inflamar y puede terminar en un cáncer de colon. Totalmente. Gabriel, aprovecho y para seguir con esa idea, me hablás de alimentación de la microbiota, es decir, no solo alimentarnos nosotros, que es el concepto tradicional, sino a nuestra microbiota. ¿qué es para vos una alimentación que podría ser saludable para nuestra microbiota? ¿A qué deberíamos apuntar, Gabriel? Sí, deberíamos apuntar, hoy la recomendación, esto nos lo puede decir Coti con mayor precisión, la recomendación del consumo de fibras puede ir entre los 25 y 40 gramos, pero las personas no saben qué hay que comer para comer 40 gramos de fibra. Nadie anda leyendo cuánto me da, es muy difícil andar con la calculadora de la vida, lo que sí uno puede distinguir grupos de alimentos, patrones alimentarios y decir, bueno, los cereales integrales, las verduras, las frutas, los frutos secos, es un poco el grupo de alimentos que nos van a dar esa cantidad de fibra, porque todos estos alimentos van a tener, por supuesto, más o menos proteínas, más o menos hidratos de carbono, agua, pero hay una parte que nosotros no la digerimos en el intestino delgado y que es la fibra que va a llegar al grueso. Entonces, esencialmente, y Cote acá me puede corregir, son cereales integrales, legumbres, verduras, frutas, frutos secos, hongos, que no son del reino vegetal, es lo que uno diría una alimentación más basada en plantas, de esto el Toto vivía en y habla siempre, somos omnívoros, culturalmente comemos asado, la milanesa, el chorizo, no creo que tengamos que dejar eso, por supuesto, sí bajar el consumo de carnes rojas, pero aumentar muy significativamente las plantas, como reino, plantas en general, todo lo que yo encuentre en una verdulería para adelante y también la cuestión espacial, no necesitamos ser sofisticados en decir, bueno, para tener una alimentación diversa voy a comer, voy a comprar la papaya de Nueva Guinea, porque va a ser carísima y tiene una huella de carbono, o sea, con lo que nosotros encontramos estacionalmente a lo largo del año, eso también favorece a la microbiota, porque muchas veces dice, bueno, hay que aumentar el consumo de plantas, pero a mí lo único que me gusta es la lechuga, yo voy a comer tres kilos de lechuga por día, no es suficiente, a la microbiota necesita diversidad, no solamente cantidad, sino diversidad, o sea, no nos casemos con una planta y porque me gusta esa la cocina, vayamos a la verdulería y veamos cuáles nunca probamos, empecemos a, acá por supuesto necesitamos los nutricionistas y necesitamos las personas que sepan cocinar, yo siempre digo, yo soy omnívoro, me gusta la carne, pero acá hay un restaurante en Buenos Aires que es vegetariano y yo he ido, puedo pasar el chivo, porque, si vamos a Buenos Aires es verde, no tengo conflictos de interés, pero me sorprendí las cosas que se pueden comer de saborosas basadas en plantas. Por supuesto, yo en mi casa no tengo ni el tiempo ni el conocimiento de hacerlo, pero hay un mundo enorme, un mundo enorme más allá de la lechuga y el tomate. Perfecto. Gabriel, y sumamos a esa recomendación algún yogur, algún fermentado, algún kefir, ¿qué le decimos eso? Sí, sí, y te puedo decir justamente hace dos semanas, en el año 2018 empezó a andar un concepto que tenía que ver con una dosis diaria de microorganismos vivos, dosis diaria de microorganismos vivos. Es como yo, como Coti sabe, nutrición, tengo que consumir tanto de calcio, tanto de magnesio, un tema que a Fabio le gusta mucho, tanto de vitamina C, bueno, ¿será que tenemos que consumir una determinada cantidad de microorganismos vivos? Bueno, hay un grupo de ISAP, de esta asociación a la que pertenezco, de probióticos y prebióticos, también evaluó el tema de fermentados, que empezó a medir en Estados Unidos, que tienen mucha base de datos, cuál era el patrón alimentario de las personas, y fijaron a los alimentos que tienen baja cantidad de microorganismos vivos, alimentos que tienen una cantidad media de microorganismos vivos, y alimentos que tienen alta cantidad de microorganismos vivos. Ahí cuadran los fermentados, ahí cuadra el yogur, el kefir, la kombucha, el chucrut, eso sacaron el año pasado un trabajo como tipo una escala, vos me decís lo que comes y yo te digo cuántos microorganismos vivos estás comiendo por día. Y ahora hicieron una tercer pata, un tercer trabajo donde asociaron el estado de salud de las personas que consumían baja cantidad de microorganismos vivos, alta cantidad o media cantidad. Y vieron que las personas que consumían 100 gramos de alimentos con alta cantidad de microorganismos, no importa qué microorganismos, una asociación, lo que sea que tengan microorganismos vivos, esas personas tenían menor presión arterial, menor insulina y glucemia en ayuna, menor proteína C reactiva, menor diámetro de cintura y mejor índice de masa corporal, que sabemos que no es el mejor indicador, pero es un indicador. Entonces, todos los parámetros que midieron relacionados a la salud estaban disminuidos en personas que consumían frecuentemente alimentos con microorganismos vivos. Entonces, consumir fermentados es un gran sí, es un gran sí, porque por esta cuestión de que aparte de los nutrientes están dando este impacto en la salud en disminuir parámetros inflamatorios. Así que, y después, si uno quisiera, en relacionado al cáncer de colon, la primera asociación se hizo, hay un estudio que se llama de cohorte holandesa, donde se hicieron encuestas a más de 250.000 personas en Holanda, otra vez, países que pueden medir de todo, esto ya es del año 94. Los holandeses tienen una alta cultura de lácteos fermentados y hubo una asociación positiva entre el consumo de lácteos fermentados, yogur, kefir de leche y la incidencia de cáncer de colon. Y ahora salió un análisis temático con metanálisis del año 2022 donde confirma esto, la tendencia. Las personas que incorporan fermentados tienen una menor incidencia de cáncer de colon y cáncer de recto. Entonces, yo creo que es un gran sí, darle una oportunidad a los fermentados. Gabriel, repaso contigo entonces estos alimentos, yogures, todos, no vamos a hablar de marcas, pero le vamos a hacer en casa sin ningún otro ingrediente que no sean la leche y las bacterias lácticas. Es facilísimo de hacer kefir. Probablemente de mejor calidad el que hagamos en casa porque va a tener muchísimas, va a tener conservantes y un montón de productos que como vos dijiste dañan a nuestra microbiota. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Ningún yogur tiene conservantes antimicrobianos. ¿Por qué? Porque el ácido láctico es un conservante. Si algunos yogures por supuesto tienen saborizantes, pueden tener almidón. ¿Por qué almidón? Porque si no hay coágulos, yo siempre doy este ejemplo. Hay muchas empresas productores de yogures de nicho, muy lindos, pero que se producen en Caballito y se venden en Palermo. Recorren tres kilómetros. Pero hay personas que viven en Jujuy, en Neuquén o en Tierras del Fuego donde el yogur se produce en Buenos Aires y tiene que ir dos mil kilómetros por rutas que están bachadas. Entonces el yogur al batirse, por eso se le agrega almidón, ¿no? Por una cuestión. Entonces hay cuestiones de ciencia y tecnología de alimentos y de un país que no todo está en Buenos Aires. Entonces esa persona también tiene derecho a recibir un yogur que no llegue de su grado. Pero si yo no quiero que tenga edulcorantes, saborizantes, estabilizantes, me lo hago en casa. Me lo hago en casa. Es súper fácil de hacer y cuesta cinco veces menos. Gabriel, entonces, sí a los yogures, sí al kefir, que son los más si a chucrut, estos otros fermentados que están acostumbrados a fermentarnos nosotros. Sí, y después está todo el mundo de las bebidas vegetales fermentadas. Yo me puedo comprar o preparar una bebida de almendra, llamada leche de almendra, de arroz, de soja, de maní, de quinoa, de lo que sea, y con bacterias que vienen en sobrecitos, uno las puede agregar y me preparo mi bebida vegetal fermentada. Otra opción para incorporar fermentados. Tan válida como el J. Entonces, es algo que tenemos que recomendar claramente, Gabriel, es consumir algún alimento, algo, alimentos que tengan productos vivos, de donde sea más fibras. Eso sería algo que vamos para arriba del punto de vista de la alimentación que tenemos que recomendar. Además, todos estos fermentados, además de tener microorganismos vivos, vienen ácido láctico y el ácido láctico tiene un efecto parecido al ácido butílico porque si uno ve la molécula es muy parecida al ácido láctico. Bueno, tiene una actividad antiinflamatoria, hay un grupo y un investigador, ahora no me voy a contar el nombre de la Universidad de La Plata, Martín Rumbo, creo que es. No, si no estoy, no, no es Martín Rumbo. Dedicó toda su vida estudiando el ácido antiinflamatorio del ácido láctico. El ácido láctico, ya digo, yo busco, qué fin, kombucha tiene un poco más de acético, chucrut, todas las bebidas estas fermentadas de quinoa, de almendras, lo que sea, todas tienen en común el ácido láctico y el ácido láctico tiene esa capacidad, es de la familia de ácidos grasos de cadena corta, es acético, propión y glutírico, el láctico está ahí cerquido, entonces es interesante los fermentados ácidos por el aporte de ácido láctico. Perfecto. Gabriel, ahora lo voy a consultar a Fabio, porque obviamente mañana es el día mundial de colon, Fabio, de la lucha contra el CAS, más que el día, porque nadie conmemora, no es festivo esto, ¿no? Luchar contra esto, que realmente es un flagelo, sobre todo en Occidente, ¿no? ¿En qué estamos, Fabio, con este tema? Bueno, espero que se escuche bien, porque estoy con datos y el Wi-Fi es malo, así que perdón. ¿Sabés qué? Yo les sumo a la prevención primaria lo que es el peso, los hábitos tabáquicos, el alcohol, que cada vez hay más evidencia, y la realización de la actividad física, esto me parece que forma parte de, digamos, de todo lo que es la prevención primaria. Y, si quieren, después podemos hablar sobre eso, creo que hay bastante también con respecto a qué impacto tiene la microbiota todo esto. La realidad es que este mes se toma para visibilizar esta patología que es sumamente prevalente y más en nuestro país. Lamentablemente, continúa falleciendo en promedio cerca de 24 personas por día en Argentina por esta patología que es prevenible ya desde lo que estábamos viendo antes, que es la prevención primaria y es prevenible también desde la pesquisa. Solo la tercera parte de aquellas personas que ya tienen una indicación para comenzar a hacer los estudios realmente lo hacen. Hay dos terceras partes de personas que no lo hacen por varios motivos. Uno por desconocimiento, otro por temor, temor al resultado, temor a las prácticas que se realizan. Así que, lamentablemente, continúa siendo algo sumamente prevalente. prevalente en parte por nuestro estilo de vida, lo que se estaba hablando un poco antes, ¿no? O sea, somos grandes consumidores de carnes, carnes tostadas con una sustancia que tiene mucha acrilamida, que sabemos que es una sustancia cancerígena, entonces tenemos alta prevalencia más que algún otro país y si nos comparamos por ejemplo con, qué sé yo, podemos compararlo con el oriente o con África, vemos que nuestra prevalencia es muy, muy alta, así como lo es en algunos países de América, como es Estados Unidos, si uno quiere. Así que, creo que que es muy buena fecha para hacer visible esta patología que hoy en día debería ser ya una anécdota, por lo menos poder diagnosticarla a tiempo y así como en su momento tuvimos una pionera que fue Tita Merelo y a la mujer la hizo entrar en razón de lo que es la prevención ginecológica y eso hizo mucho ruido y eso ha mejorado mucho los datos estadísticos creo que todavía adolecemos con respecto a lo que es el cáncer de colon tiene mucho peor prensa que lo que es el cáncer de mama o el cáncer de cuello de útero por lo cual todavía es una lucha que venimos dando lamentablemente. Y este concepto Fabio de que hay muy poquitos cánceres en el ser humano que pueden ser realmente prevenible antes de ser cáncer porque estamos muy acostumbrados a hacer prevención para cáncer de mama que es la mamografía o la ecografía pero podría buscar el cáncer chiquitito en la próstata lo mismo pero en el colon como en el cáncer de cuello vamos a buscar cáncer de cuello de útero vamos a buscar la lesión que aparece antes que aparezca el cáncer lo que nos permite realmente intervenir en forma preciosa respecto a cortar esta posibilidad realmente es muy diferente el concepto me parece que algo que por ahí no tenemos no hemos terminado de los gastroenterólogos quizás explicar tanto a la gente los dejo los dejo porque estoy en acto estoy llamando creo que le daban un premio algo así puede ser ahí le estaban entregando un premio en la academia a todo el grupo de la fundación por algo en relación con el grupo de con esófago con reflujo hay una serie de cirugías que implementan allá y realmente es un gusto y realmente es una felicitación Oscar ahí alguien preguntaba el porqué de bajar las carnes rojas que yo creo que es la gran recomendación hoy para el cáncer de colon pero yo no sé si hay no sé si le escuché en algún momento a Fabio porque las personas dicen bajarla bueno pero ¿cuánto? ¿cuánto tendría que comer? ¿vos Coti te acordás algo de 500 gramos por semana o estoy diciendo cualquier cosa porque a personas les gustaría saber cuánto cuánto es mucho cuánto es poco tal cual porque justamente es eso cuando queremos promover algo que sea fácil de cumplir no decimos nunca erradicar el consumo de nada seguimos sosteniendo la dieta diversa variada completa de carnes la organización mundial de la salud en pos de la prevención del cáncer de colon específicamente promueve reducir el consumo a dos a tres porciones por semana y la porción suele ser de 100 150 gramos entonces tres veces por semana 150 son 450 gramos semanales no estaba tan equivocado era eso es eso tres veces por semana y además constancia para agregar quizás también que los argentinos estamos acostumbrados a consumir las carnes asadas de una forma que es realmente muy agresiva para el organismo que es la carne muy muy cocinada con esa costra que a veces se forma afuera ahumada a veces no la abraza bien prendida y todo eso nos está generando terriblemente carcinógenos y que son tan agresivos como consumir en exceso carne debemos cambiar realmente la forma de cocción de nuestras carnes por lo menos las carnes grisadas a la parrilla creo que eso es una medalla que como argentinos vamos a perder dentro de poco en orgullecía y quedamos como los reyes del asado tenemos que salir de ahí claramente y tiene muchísimo que ver porque recién comentaba un poco el porqué la carne roja está tan mal vista o más allá del cuánto hay que reducir y también tiene mucho que ver con la microbiota modula negativamente la carne roja las poblaciones microbianas entonces como hoy estamos entendiendo que el mecanismo fisiopatológico de todo aquello que comemos justamente pasa a través de la modulación de la microbiota lo que comemos a favor y lo que se promulga que es beneficioso justamente es entendido como que modula positivamente la microbiota promoviendo el crecimiento de bacterias productoras de mutilato etc y todo lo que decimos que no va es justamente porque modula negativamente la microbiota promoviendo más las bacterias y la producción de lipopolisacarios que son proinflamatorios esto que contaba Gabriel hace un ratito entonces es por eso no es porque se nos ocurre no es porque lo diga a la OMS no es porque lo diga un estudio todos los estudios han demostrado esto vemos que se está entendiendo que modulación tanto positiva como negativa de la microbiota es por lo que comemos más allá de las otras cosas del estrés y si lidamos son los fermentados al cuerpo del peso que tienen de actividad física que hacemos en el entorno del estilo de vida que tengamos modular la microbiota creo que es lo que tenemos que buscar no es difícil pero es un trabajo de todos los días Constanza ahí aprovecho y te consulto porque en algún momento habíamos charlado obviamente hablamos mucho de la de la dieta occidental este patrón alimentario y a qué deberíamos movernos más allá de fibra y los alimentos vivos lo digamos fermentados o probióticos cómo estamos con el tema dieta mediterránea ahí tenemos que movernos qué sería qué deberíamos incorporar bien justamente un poco todo lo que veníamos contando se engloba en ese patrón de patrones alimentarios que acompañamos mucho desde la literatura científica no hablar de un alimento solo de manía aislada porque como seres humanos no nos alimentamos a base de un alimento y entonces en esa composición de dietas diversas decimos bueno patrones de alimentación así como recién Galdín hablaba del patrón vegetariano que la alimentación basada en plantas tiene muchos fundamentos favor de la población positiva de la microbiota la dieta mediterránea también está absolutamente demostrado que es un patrón alimentario que modula positivamente la microbiota en qué consiste la dieta mediterránea suena divino nos traslada un poco al mediterráneo el suena lindo pero en qué consiste básicamente es en el consumo de porciones digamos cinco porciones por lo menos al día de frutas y de verduras más verduras que frutas consumo de eventualmente si son lácteos que te dan descremados y carne donde predomina el consumo de pesca frutos secos semillas aceite de oliva eso es la dieta mediterránea entonces si lo empezamos a desglosar decimos claro todo tiene que ver con aquello que le hace muy bien a la microbiota y por supuesto en su justo equilibrio por eso decimos también no estamos hablando de granos integrales legumbres semillas en su justo equilibrio y no no ultraprocesado pero de golpe me termino comiendo todo el día pollo con papa tampoco entonces los colores la diversidad tenemos gráficas donde es fácil de entender esto y de cumplirlo no hace falta hacer cálculos no hace falta medir porciones no hace falta pesar alimentos no hace falta obsesionarse con eso hay grandes gráficas que mientras tengamos colores en un plato mientras las tres cuartas partes de nuestra alimentación sean a base de granos semillas verduras y frutas vamos a estar en el camino correcto bueno creo que visualmente podemos acompañar mucho educar en ese sentido no hace falta enloquecerse demasiado perfecto perfecto Gabriel te hago una consulta porque cada vez más sobre todo acá en Buenos Aires vemos mucha gente que está consumiendo kefir produciendo kefir lo primero ¿es un probiótico? ¿y qué diferencia hay? ¿y el kefir qué es exactamente Gabriel? bien a ver el kefir es una bebida fermentada que se obtiene por la acción de un conjunto de bacterias y de levaduras que están atrapadas en un nódulo si uno lo ve son como unas gomitas como unas hay dos dos corrientes uno tiene el kefir de agua y el kefir de leche son bacterias y levaduras que viven en simbiosis en un nódulo que ellas mismas producen que tienen proteínas tienen agua que son absolutamente comestibles las personas dicen ¿puedo comer los nódulos? sí yo le digo si vos te tomás el líquido que esos nódulos producen ¿por qué no te podrías comer el nódulo? el nódulo se puede comer perfectamente puede ser un licuado ensalada lo que vos quieras porque a veces hay exceso cada kefir es un mundo si vos me traes diez nódulos de kefir yo te aseguro que tienen todos bacterias y levaduras diferentes por eso no se pueden hacer generalizaciones sobre el kefir es más hay experiencias por ejemplo tengo unos colegas en Brasil que una investigadora llevó sus nódulos al laboratorio lo repartieron se los dieron a diez personas las personas se los llevaron a su casa lo estuvieron repicando es decir utilizándolos intensamente durante tres meses volvieron al laboratorio los analizaron y eran todos diferentes entonces lo que primero tenemos que saber es convivir con esa comunidad que no conocemos y que varía entonces no podemos hacer asociaciones directas el kefir es para esto para lo otro para lo otro yo lo que te puedo decir es que el kefir te va a aportar microorganismos vivos que pueden ayudar a la digestión modular al sistema inmunológico y de ahí pueden suceder gran cantidad de cosas que no te puedo decir exactamente qué van a hacer porque no conozco y si los conociera hoy en un mes son diferentes eso hace que yo al kefir no lo pueda llamar un probiótico porque hay una definición técnica de un probiótico de que es un microorganismo vivo conocido con el estudio clínico no le resta valor al kefir no llamarlo probiótico no le resta tiene por qué porque es económico porque es milenario porque tiene un historial de consumo seguro porque es mejor consumir microorganismos a que no pero yo siempre cuando doy capacitaciones a los nutricionistas le digo si ustedes entienden la diferencia entre un fermentado y un probiótico tienen muchas más herramientas en sus manos para abordar a un paciente y yo y siempre para ir al extremo para entender la diferencia entre un fermentado y un probiótico voy al extremo y voy a un bebé prematuro de bajo peso que tiene riesgo de desarrollar una colitis necrotizante hay probióticos hay bacterias estudiadas que se le pueden dar a ese bebé para disminuir el riesgo a la mitad de una sepsis entonces eso es un probiótico no le voy a dar kefir a ese bebé un bebé con cólicos infantiles no le voy a dar kefir le voy a dar entonces los fermentados y los probióticos no es lo mismo a veces coincide yo a veces a un yogur yo le puedo agregar un probiótico ahí tengo un fermentado con un probiótico pero en líneas generales no es la misma cosa pero tampoco le resta hay una cuestión importante a considerar el kefir de agua que es el más conocido se hace con azúcar uno tiene que agregarle azúcar y acá y acá entramos en un en un en un paradigma pero como yo soy químico analítico me gusta en vez de me gusta ir a lo analítico si uno por ejemplo para hacer kefir de agua usas entre 50 y 60 gramos de azúcar por litro la fermentación no agota el azúcar las bacterias no se consumen todo el azúcar porque el pH baja las inhibe y quedan unos 20-30 gramos de azúcar por litro si yo lo pasara por la calculadora del etiquetado frontal el kefir tendría sello de exceso de azúcares y si ahí no se entonces el kefir es un ultraprocesado bueno aquí están estas cuestiones de ser analítico y de ver que no todo es blanco o negro no todo que hay grises y que hay cuestiones ahora los estudios clínicos hechos con kefir de agua que tienen ese exceso de azúcares muestran que hay un resultado positivo es decir que ese exceso de azúcar no canceló el efecto positivo entonces ¿por qué? porque la cantidad de azúcar que consumo en un 100 mililitros de kefir son 2 o 3 gramos está lejos de los no sé cuánto dice la OMS como máximo 25-30 es decir tomarme un vasito de kefir que tiene un exceso de azúcares entre comillas no le cancela el efecto no le cancela el efecto lo mismo puede pasar con un yogur que tiene azúcares el estudio clínico se hizo con ese yogur con azúcares y no se canceló el efecto entonces por eso a mí me gusta mucho ser analítico y ver lo que dice el estudio clínico más que mi percepción a mí me parece que si el kefir tiene un exceso de azúcares porque tendría un sellito negativiza todo lo que puede hacer y no es así el estudio clínico demuestra que entonces pero a ver aquí voy con esto que el kefir tiene numerosos efectos potenciales pero yo no te puedo decir exactamente para qué te va a servir porque no conozco esos microorganismos y los microorganismos van cambiando pero como es algo tan sencillo tan económico que se vio por esto el estudio de asociación es una buena medida ahora si yo tengo diabetes o tengo ahí habíamos hecho un vivo con una diabetóloga atención bueno y acá le voy a dar la palabra a Koti si yo voy a tomar un kefir que tiene un poco de azúcar ¿lo tomo de una o me como algo que me tampone el exceso de azúcar a la sangre? ahí le doy el paso la pelota a Koti ¿cómo haría con alguien que no puede comer azúcar pero quiere comer kefir? es una manera ¿qué comerá? es una manera justamente complejizar la digestión de ese azúcar para que no sea rápidamente absorbida entonces si tomas el líquido solo con azúcar por supuesto que es como tomar un jugo y entonces con menos concentración de azúcar claramente pero el azúcar se vinculiza y se absorbe rápidamente y eso por supuesto demanda insulina lo que buscamos en las personas con diabetes o con resistencia insulínica es justamente esto tratar de entorpecer lo llamamos nosotros esa absorción de esa azúcar que está calculizada en algo líquido que si no sería muy fácil la absorción con algo de consumo que puede ser algo proteico o que puede ser algo de algún panificado por ejemplo integral o con semillas o con entonces tranquilamente me tomo mi kefir pero en el contexto de una tostada integral con un huevo o con un poco de palta esa pequeñez de azúcar va a tardar muchísimo en absorberse no va a tener el impacto de respuesta insulínica grosera y ahora les cuento una nota de color respecto al kefir porque el kefir al haber levaduras y al haber azúcar puede haber alcohol el kefir de agua de leche un poco menos el kefir de agua puede tener entre lo que se reportó es entre 0,5 y 3,5% de alcohol es decir si yo lo dejo fermentar mucho tiempo va a haber más alcohol si yo le pongo más azúcar va a haber más alcohol si yo lo fermento a una temperatura cercana a los 20 grados favorezco a las levaduras va a haber más alcohol y que pasa tenemos ley de tolerancia cero de alcohol en rutas entonces no es descabellado decir che yo desayuno un vaso de kefir y me paran ¿me puede dar positivo un control de alcoholemia? ¿cómo explicar? bueno lo vamos a lo vamos a lo vamos a estudiar en el laboratorio hemos charlado con la gente de la municipalidad de Santa Fe nos van a prestar un alcoholímetro con un inspector que va a venir al laboratorio entonces primero vamos a preparar distintos tipos de kefir y después vamos a tratar de hacer un proyecto de ciencia ciudadana que presentamos un proyecto al ministerio a ver si nos lo aprueban donde vamos a invitar a las personas de Santa Fe y vamos a tratar de hacernos en Buenos Aires que vengan con su kefir que nos digan cómo lo prepararon que lo tomen y que se hagan un test de alcoholemia con nosotros entonces juntar datos y después tratar de asociar decir bueno si los dejé fermentando 48 horas es más probable que me dé positivo el test de alcoholemia cuánto de azúcar le pusiste 50 gramos por litro 60 queremos juntar muchos datos para tratar después de hacer una recomendación si te gusta el kefir y tenés que manejar prepáralo en estas condiciones para que el impacto pueda ser menos y después si podríamos hacer algo más podemos hacer con Coti decir bueno consumirlo antes si vemos que el kefir puede impactar en la alcoholemia de qué forma con qué alimento combinarlo para que esto no suceda así que bueno estamos trabajando en eso cuánto tiempo esperar para salir a manejar o cuánto tiempo esperar vamos a hacer eso vamos a hacer la curva después de tomar vamos a empezar a medir la alcoholemia a las dos horas y a ver cuándo baja esa curva de kefir ahí entonces Gabriel el principal la principal fortaleza del kefir son los miles de años que tiene por detrás ¿no es cierto? acá nos están preguntando aparentemente por el chat y voy tomando algunas preguntas ¿cómo lo preparás Gabriel? yo les digo les doy mi receta que no es la única es como lo hago yo yo uso 200 gramos de nódulos por litro 200 gramos de nódulos por litro y 50 gramos de azúcar primero Gabriel ¿sí? ¿cómo? ¿cuál usas? ¿el de agua o el de leche? tengo los dos tengo los dos uso el de agua es el que más nos interesa ahora lo estoy activando por el tema de la alcoholemia pero más o menos son 200 gramos de nódulos por litro bien si es de leche nada no hay que agregar azúcar porque consumen la lactosa de la leche y si es de agua yo uso 50 gramos de azúcar más cabo por litro y lo dejo fermentando solo 24 horas una 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 costumbre interesante si uno no está familiarizado con la fermentación es usar esas tiras indicadoras de pH son unas cintitas que uno las introduce y cambian de color bien y si el pH está menor a 4,5 ya es un pH seguro pH 4,5 generalmente en 24 horas alcanza ese pH las cintas se consiguen en casas de insumos químicos no son las de la pileta son otras tienen otra sensibilidad y qué pasa hay gente que dice lo dejo 48 72 horas se te va a poner más ácido se te puede poner más amargo se te puede contaminar con algo que está en el ambiente entonces con 48 horas en mi caso es suficiente midan el pH y nada así de sencillo perfecto acá nos preguntan dónde se consigue lo más fácil que alguien que lo viene tomando lo viene preparando que uno sepa pueda digamos gentilmente donar porque esto va uno se va a producir y Gabriel se produce en una cantidad que realmente uno no sabe qué hacer algunos sí hay otros que no hay otros que como son tan diferentes no se les reproducen y no tengo la receta de qué hay que hacer para que se te reproduzca que es algo que pasa o no pasa yo no les encontré la vuelta en grupos de Facebook ustedes entran a Facebook pongan que Firdonante y la ciudad que Firdonante Cava que Firdonante Rosario que Firdonante La Pampa ahí te van a salir grupos y si uno no conoce en esos grupos de Facebook la gente dona y qué sé yo es la forma en que quería aprovechar a Coti y tiene que ver con esto y también no Coti hay mucha gente que me está preguntando también por el tema de los juguitos envasados los que vos ya conocés con sobrecitos con eso tanto los dietéticos como no los no dietéticos bien bueno no tienen nada de real básicamente son absoluta sustancia sintética en un sobre saborizantes colorantes y decorantes y o azúcares por lo cual la realidad es que los desaconsejamos siempre no hay ni una sola versión que pueda rescatarse en ese sentido no aportan nada por más que tengan fortificado con vitaminas hay otra forma de conseguir la vitamina C exacto claro no vehiculicemos no busquemos vehiculizar ahí la vitamina C no no nos desaconsejamos por completo y además entrenamos de esa manera si promovemos el consumo de jugos otra vez ¿no? el paladar de los niños que son los que más consumen ese tipo de sustancias al umbral dulce al sabor son tremendamente dulces un umbral de dulzor que claro después no hay pasaduva que les resulte necesitan el umbral de dulce todo el tiempo ¿no? entonces empecemos a bajar un poco y entrenar el paladar y las señales que recibe el cerebro a sabores más naturales totalmente y recordemos Coti que hemos dicho de que las cosas que no hay que escaparle aparte de esto que dijimos los ultraprocesados esta comida chatarra las carnes como la cantidad del consumo está el tema de los azucarados en general ¿no? realmente hay cada vez más datos que vinculan esto con en el caso nuestro que estamos hablando de cáncer de colon y ahí te voy a tomar aprovecho y me gustaría un concepto tuyo de algo que no conocemos tanto que es el JMAF y que está metido en un montón de cosas que consumimos Coti porque se ha hecho muy barato hemos sacado el azúcar de la caña de azúcar y lo hemos reemplazado por el JMAF ¿qué es eso Coti? totalmente a ver es un jarabe de maíz de alta fructosa así se lo denomina es un derivado del almidón de maíz absolutamente sintético digamos no lo encontramos en alimentos lo encontramos solamente en productos es una sustancia que utiliza mucho la industria para reemplazar el dulzor de los alimentos porque justamente tiene un poder endulzante mucho mayor que la sacarosa que el azúcar y a un costo mucho más bajo ¿no? entonces o lo van a encontrar como JMAF escrito en las etiquetas o como jarabe de maíz jarabe de maíz de alta fructosa bueno tratan de cubrirlo por ahí y por supuesto que se ha visto que tiene este rol proinflamatorio porque despierta demanda respuesta insulínica al igual que los azúcares y lo vamos a encontrar siempre en alimentos procesados por eso es que lo mismo no queremos tampoco empezar a mirar nada más que el JMAF en las etiquetas tratemos de salirnos del consumo de procesados cuando vemos nombres y numeritos raros y siglas raras que no sabemos lo que estamos comiendo ¿no? ahí creo que nos vamos a poder simplificar la lectura de dónde estamos parados cuando elegimos un producto cocinamos un producto y dice bueno arvejas, agua sal puede llegar a tener para conservar eso más en góndola bueno no tiene conservante no tiene jarabe no tiene azúcares no tiene agregar a ver y me resulta práctico a eso voy bueno tampoco lo saquemos todo por completo por supuesto que voy a preferir una arveja fresca pero en el día a día no miremos a todo lo que viene de la góndola y del supermercado y en paquete como mal el jarabe de mañita fructosa generalmente lo vamos a encontrar en empaquetados con eso donde leemos los ingredientes y lo vamos a encontrar escrito por detrás ya si no entendemos qué es lo que estamos comiendo no preferentemente no lo tenemos que consumir es un modulador absolutamente negativo no lo tenemos totalmente y se está relacionando con todas las enfermedades crónicas no transmisibles estamos hablando de obesidad sobre eso no es hipertensión cáncer hoy hablamos de cáncer de colon pero yo creo que esto tiene que ver con todas las enfermedades claramente que estamos viviendo en este momento ¿no? Coti es decir la obesidad el sobrepeso la diabetes la hipertensión en este terreno proinflamatorio esta experiencia que nos controló los tumores es el mismo mecanismo si vos te pones a leer patología por patología todas tienen el mismo mecanismo fisiopatológico que nos concentra en la inflamación la inflamación sistémica de bajo grado esa inflamación después de despertar la hipertensión sobrepeso la obesidad la diabetes y el cáncer también ¿qué tenemos que hacer? evitar promover esa inflamación entonces por eso dentro de lo que hacemos para evitar promover esa inflamación es consumir una dieta diversa variada frutas verduras que tienen antioxidantes que tienen grasas que son antiinflamatorias el pescado el omega 3 el aceite de oliva la semilla vamos por ahí la actividad física todo eso es antiinflamatorio en la dieta mediterránea y el estilo de vida perfecto y como Gabriel entonces es clave esto fíjate vos la cantidad de cosas que tiene la dieta de mediterránea sobre todo para promover esto que a vos te gusta mucho comentar que es la diversidad ¿no? que no es un bichito que queremos no queremos que un bichito sino que eso en ese mundo todos nos van a nos van a dar este un servicio ¿no? sí porque en el intestino en el ecosistema intestinal los microorganismos no actúan solo hay como una cadena yo necesito uno que produzca el otro lo usa y el otro lo usa entonces si yo saco actores de la cadena se corta esa cadena y se pierden las funciones entonces el intestino en ese sentido es muy complejo nadie actúa solo están todos en es realmente un ecosistema como el ecosistema entonces es como un ejército es como una orquesta yo tengo que tener personajes que sepan hacer distintas cosas y para eso los tengo que nutrir uno dice fibra la fibra cuando uno otra vez vuelvo al químico analítico cuando uno se pone a ver los diferentes alimentos tienen distintos tipos de estructura química entonces la fibra no es una única molécula es una palabra que nuclea una gran cantidad de moléculas diferentes y yo voy a encontrar distintas fibras en distintos alimentos en distintos cereales en distintas frutas verduras frutos secos distintos hongos es decir la variedad sin agobiarse por querer buscar como yo les decía otra vez la papaya de Nueva Guinea no ahí el costo es más alto que el beneficio moverme porque además coevolucionamos a ver nosotros no estamos expuestos a lo mismo que alimento que las personas en Singapur o en África ellos no van a venir a comprar lo que nosotros consumimos entonces evolucionamos en un ambiente con una determinada oferta de alimentos movamos no con lo que tenemos con lo que nos da la estacionalidad con lo que nos da el pequeño y mediano productor que tenemos cerca que deja poca huella de carbono con eso es casi suficiente por supuesto dormir entrenar no automedicarnos repensar el parto repensar la lactancia no repensarla che hay lactancia más lactancia es un conjunto de medidas que arranca y cuando yo no sé nada de alimentación complementaria lo único que yo creo es que los chicos copian lo que hacen los papás entonces uno dice mi hijo no come verdura y vos comés verdura te vio comer verduras lo hiciste desear que coma verduras entonces esto da algo yo estoy seguro que arranca por casa esa cuestión totalmente es así y volver a eso de intentar por lo menos preparar la comida en casa por lo menos es difícil el tiempo la vida que llevamos pero creo que la clave va por ese lado probablemente no si no es sencillo pero hay que planificarlo y empezar a practicar totalmente termina saliendo termina saliendo bueno bueno Gabriel Coti yo no los quiero yo me seguiría largo con ustedes porque es un gusto escucharlo lamentablemente Fabio el poquito de rato estuvo pero bueno no lo pudimos seguir aprovechando pero bueno para no también sé que tienen sus obligaciones así que seguramente vamos a tener oportunidad de continuar con otro con otro con otro vivo de esto nosotros en la sociedad de gastro lo hemos tomado como un eje de nuestra sociedad por lo menos en este año y probablemente el siguiente comenzar a meter más este tema porque nos parece que está muy poco no hay poca divulgación con estas cosas y queremos cada vez más meter esto porque creo que la clave está ahí y vos la solución está en las manos de las personas que no dependes de un medicamento está en los hábitos en los hábitos en aprender de alimento aprender a leer etiquetas con este tipo de acciones le entregas muchísimas herramientas a las personas para que pongan tomen la alimentación en sus manos dentro de lo que se puede hacer sabemos las limitaciones económicas sabemos todas esas cuestiones pero muchas veces hay decisiones que se pueden tomar simplemente leyendo como dice la etiqueta y digo bueno no me viene a la verdulería Oscar creo que estamos todos de azul o no celeste al menos ¿no? más o menos tiene que ver con el cáncer de colon sin querer pero bueno mañana van a estar iluminados ¿no? creo que arranca esta noche yo tengo alguna duda arranca hoy a la tardecita arrancaba y va a ser hasta la mañana la iluminación azul de los monumentos pero creo que es así por más allá que en una placa de SAGE escuché que mañana pero creo que eso pero eso tengo el obelisco acá dos cuadras ahora voy a ver a ver si está iluminado es fabuloso si podemos tener también una foto tuyo Gabriel si andás por ahora está como una cesta de azul ahora por algún momento por acá buenísimo chicos muchísimas gracias 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 un honor un honor que SAGE nos convoque yo particularmente como químico microbiólogo que SAGE para mí es un honor enorme así que muchas gracias 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 a las casi 400 personas conectadas realmente se llega más que en una charla de congreso 400 personas escuchando así que gracias a las personas llegamos a la gente que queremos llegar también ¿no? sí que es la gente que a veces no va a los congresos exactamente 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 un beso muy grande y un abrazo grande buenas noches a todos hasta luego ¿seguro que querés finalizar el video o me pregunto? sí pongo final